Música Vuelve a la tabalera, cocina que se pasó Dos ventes con pimienta, que se los pruebas de comedor Olca con la dulzura, conquista su frego Bailemos todos al tanto, la tabalera ya se pasó Me gustan los tabalitos, los tabalitos que ven y olca, olca Me gustan los tabalitos, los tabalitos que ven y olca, olca Pican, no pican, los tabalitos que ven y olca, olca Pican, no pican, los tabalitos que ven y olca, olca Pican, no pican, los tabalitos que ven y olca, olca Pican, no pican, los tabalitos que ven y olca, olca Música 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 No britan, no britan los panaditos de otra boca No britan, no britan, no britan los panaditos de otra boca No britan, no britan los panaditos de otra boca